¿Qué pasa con los trabajadores y los campesinos? Son exorbitantes, no adaptados a su masa de producción interna. Es decir, Venezuela ingresó el año pasado un conjunto de millones de dólares, ingresó alrededor de 96.000 millones de dólares en concepto de renta petrolera, de petróleo. ¿Qué genera esto? Un Estado poderoso, el cual con una amplia burocracia se hace más atractivo para los sectores que viven en el campo, que se trasladan a la ciudad a vivir del trabajo público, del empleo público. Pero no solo esto. Al tener un gran ingreso de divisas, se sobreestima el Bolívar, se sobrevalúa el Bolívar. Y al sobrevaluarse el Bolívar, es decir, eso que llaman los economistas neoclásicos, enfermedad holandesa, se le hace más fácil importar los alimentos que producirlos internamente. Y eso también desestimula al campesinado. Pero no solo eso, sino la falta de buenas vías de comunicación, la falta del traslado de los productos del campesinado hacia los mercados de las ciudades, y la falta de sistemas de riego, porque nunca se produjo. Entonces, eso genera que el campesinado genera que la consigna volvamos al campo sea una necesidad. Pero no solo que volvamos al campo, sino que al campo se le faciliten las condiciones para el trabajo. ¿Qué ocurre? Cuando hay un proceso como el Bolivariano, que se intenta estimular la producción campesina desde el Estado, a veces el Estado intenta reemplazar al campesinado. Entonces viene un burócrata, un funcionario público, e intenta producir por el campesino. Un funcionario público que a veces no conoce cuál es la tierra, no conoce cuáles son los ciclos, no conoce eso. Y entonces le dan una empresa estatal, un fondo, y entonces es el que decide por el campesinado. Entonces, ahí es fundamental que el campesinado, los trabajadores, pero en este caso específico los campesinos, puedan, organizándose en sus consejos de campesinos, en espacios territoriales concretos, producir como ellos históricamente lo han sabido, ahora con el apoyo del Estado. Yo creo que es clave el campesinado. Es clave el campesinado, porque ahora, en muchos casos, se le ha entregado tierra. Pero también es un problema de conciencia, porque el campesinado la vende, el campesino la vende, deja de ser campesino, la entrega en una empresa, la tira y se la vende. A veces es por un problema de conciencia, pero a veces es un problema por los niveles de parcialización que ha definido la política pública estatal, que se ha equivocado. Entonces, se apropian de 100 hectáreas o de 1.000 hectáreas, y al estar 1.000 campesinos, le dan 1 hectárea a cada campesino. No respeten la escala económica. Entonces, eso evita que se pueda producir realmente a nivel de escala. Ha habido muchos problemas propios de una sociedad rentista petrolera, en la cual el trabajo productivo es, a veces, bastante menospreciado. Porque, en estas sociedades, los niveles de consumo no se corresponden con el trabajo, sino se corresponden con el nivel del ingreso de la renta petrolera. Pero eso no solo está pasando en Venezuela. Está pasando en la América Latina extractivista. En la América Latina extractivista, los planes de subsidio estatales, por lo menos argentinos, el plan Trabajar, la Bolsa Familia, la Bolsa en Brasil, dependen de cómo el Estado capta dinero de sectores rentistas como la soja. Es decir, yo creo que América Latina, desafortunadamente, en este modelo económico que estamos, que es hegemónico, en vez de ir más hacia el desarrollo productivo, es menos productiva ahora. ¿Por qué? Porque es que yo creo que seguimos entrampados, sectores progresistas y sectores de izquierda, seguimos entrampados en el mito de la burguesía productiva nacional que nos va a llevar el desarrollo. Y es falso. Nuestra obedeciación no le interesa producir nada. Y menos la venezolana, que con altos ingresos petroleros, mediando entre el Estado y ella, pueden importar los alimentos, pueden importar los alimentos, los bienes, y los mismos pueden ser, después, vendidos en un mercado que tiene altos niveles de ingresos. Es decir, que puede tener alto nivel, puede ser una demanda importante, tiene altos niveles de demanda, sin tener que tener industria. Es decir, el neoliberalismo se cayó porque acabaron con las industrias y al acabar con las industrias, acabaron con los consumidores, porque los trabajadores eran los que consumían. En Venezuela no tienes que tener industria para tener consumidores, porque la renta petrolera, al ser transferida por mecanismos de política pública social, de política asistencialista, o de empleos no productivos, como en la banca, el comercio o el Estado, tienes consumidores sin tener industria. Y eso es lo que pasa en Venezuela, por eso tenemos altos niveles de inflación, pues tenemos consumidores sin producción nacional. Sí, hay niveles de especulación, porque la inflación también expresa la guerra económica entre las clases, pero también expresa que, en países como Argentina, el mismo Ecuador, a pesar de estar dolarizado, la misma Bolivia, la misma Brasil, que ya la inflación está alrededor del 8%, se está estimulando el consumo sin transformar el aparato productivo, sin orientar la producción al mercado interno, y eso genera inflación. Entonces, tú estimulas el consumo en Argentina, pero en vez de producir carne, estimular la producción, vincular la producción al mercado interno, sino lo que haces es socializar el campo, entonces vas a tener inflación. Y si en Venezuela tú estimulas el consumo, que como lo ha hecho el proceso bolivariano, porque redució la pobreza de 60% a 21%, y la extrema de 34% a 7%, ha reducido la pobreza a través del estímulo de planes sociales, de inclusión en el aprovechamiento de la renta petrolera para el pueblo, pero no transforma el aparato productivo, vas a tener inflación perenne. Y la única forma del aparato productivo es darte cuenta que mientras siga dando los dólares a la empresa privada, la empresa privada lo que va a hacer con esa obra es importar y especular. No va a producir nada, eso es falso. Nuestra burguesía son burguesías lumpen, son lumpen de burguesía, son burguesías productivas, no tienen proyectos nacionales productivos. Por eso nosotros consideramos, desde sectores de izquierda, del proceso bolivariano, que hay que no solo nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, el petróleo, las telecomunicaciones, como ya está nacionalizado, el oro, sino que los recursos generados por esos grandes sectores estratégicos hay que socializarlos. Y la única forma de socializarlo es entregándole realmente a través de una banca estatal, que en Venezuela la banca estatal llega al orden del 39%, pero no es el 100%, a una banca estatal, créditos a empresas productivas en el campo y en la industria, pero que esas empresas sean propiedad de los que realmente nos interesa producir, los que sufrimos la especulación, los que sufrimos el acaparamiento, los que sufrimos la inflación, que somos los trabajadores y el campesinado. Bueno, comandante, si usted me lo permite, desde donde esté, porque lo sentimos entre nosotros, permiso, le pido, para cumplir en este momento su orden. Y a nombre de su historia gloriosa, y de nuestra lealtad por usted, y de todos nuestros compañeros, aceptar oficialmente el apoyo del Partido Comunista de Venezuela, a la candidatura presidencial de la República Bolivariana de Venezuela, para las elecciones del 14 de abril de este mismo año. Yo creo que después de 14 años del proceso bolivariano, nosotros hemos vivido en distintas etapas la formalidad revolucionaria. Es decir, llamar a una misión Che Guevara, que la misión fracase. Llamar a un fundo zamorano Fidel Castro, pero que el fundo zamorano se ha controlado por privado. Llamar a empresas socialistas, empresas que son empresas privadas. Es decir, la formalidad revolucionaria va a ocurrir, va a seguir ocurriendo. Es decir, convocar al PCB, al Partido Comunista, convocar a los marxistas lenistas, a la elección política, puede ser o una formalidad, o puede ser lo que yo creo y quiero que sea, pero eso depende de la lucha, no solo de nosotros, no solo de los comunistas, sino de la lucha de todo un pueblo, puede ser un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante que entienda que el legado del camarada Chávez que fue dar los primeros pasos hacia la independencia de Venezuela solo se logra construyendo el socialismo. Porque la independencia de Venezuela no puede sostenerse en altos niveles de ingresos petroleros, ni solamente en el control de la empresa petrolera, o en el control del sector estratégico. La independencia de Venezuela depende de un desarrollo productivo nacional en el cual se desarrolla el campo y se desarrollan algunos sectores industriales que solo eso depende de que avancemos el socialismo. Es decir, que la hegemonía del proceso lo tengan los trabajadores, los campesinos, los sectores que necesitemos, que necesitan realmente una Venezuela productiva. Porque hay otros sectores que lo que necesitan es una Venezuela importadora, que son los sectores que desafortunadamente ahorita hegemonizan el proceso bolivariano. La perspectiva es una perspectiva mucho más abierta porque la ausencia de Chávez implica un debate, una disputa entre compañeros, hermanos, bolivarianos, podríamos decir hasta chavistas, pero que esa disputa va a dar un horizonte hacia dónde se va a dirigir el proceso bolivariano. Porque lo que sí ha tenido el proceso bolivariano afortunadamente es su carácter democrático y en los momentos en los cuales se han decidido avanzar hacia algún rumbo, la mayoría ese rumbo se ha tomado. Pero antes ese rumbo la mayoría de las veces o la mayoría de las veces, no todas, por cierto, pasa que la gente a veces no tiene información, lo condicionaba Chávez porque era el gran líder. Ahora, ante la ausencia de Chávez es probable que el rumbo esté mucho más abierto porque las mayorías se van a decidir mucho más en el debate y en la disputa política en la calle. Porque como cantó y canta un cantor venezolano llamado Alí Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. a los que mueren